Tras darse a conocer que la administración del presidente Joe Biden removió 26 leyes federales de protección ambiental para reiniciar la construcción de 32 kilómetros del muro fronterizo en el estado de Texas, el presidente estadounidense explicó las razones de esta decisión que llevó al uso de un amplio poder ejecutivo usado frecuentemente por Donald Trump. Los fondos fueron asignados para el muro fronterizo. Solicité que el dinero fuera reasignado a otras áreas no lo hicieron. Por otro lado, la ley contempla que esos fondos se asignen para tal fin. Yo no puedo evitarlo. Al ser cuestionado de si considera que el muro funciona, su respuesta fue contundente. El Departamento de Seguridad Nacional hizo el anuncio oficial de la decisión al publicarlo en el registro federal. El secretario de Seguridad Nacional ha determinado de conformidad con la ley que es necesario renunciar a ciertas leyes y otros requisitos legales para garantizar la construcción expedita de barreras y caminos en las cercanías de la frontera terrestre internacional en el condado de Star en Texas. Zona fronteriza que le corresponde al sector del Valle del Río Grande, que según cifras oficiales de la patrulla fronteriza en lo que va del 2023, ha registrado hasta agosto 292.576 cruces irregulares, los cuales disminuyeron significativamente en junio con 11.437 tras el fin del título 42 y aumentaron de nuevo llegando a 46.536 cruces en agosto. Como he dicho a menudo durante miles de años, solo hay dos cosas que han funcionado consistentemente, las ruedas y las paredes. Se disculpará Joe Biden conmigo y con Estados Unidos por tardar tanto en moverse y permitir que nuestro país se viera inundado con 15 millones de inmigrantes ilegales de lugares desconocidos. Para Laken Yordal, defensor del medio ambiente de Center for Biological Diversity en Arizona, el anuncio es devastador y deja sin protección a esa zona fronteriza. No hay justificación para apropiarse de terrenos privados, para construir muros que afectan el hábitat de la vida silvestre. Sabemos por experiencia que los muros no detienen la inmigración ni el contrabando. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también reaccionó a la reactivación del muro en el condado de Star en Texas. Esta autorización para la construcción del muro es un retroceso, porque eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. Alrededor de 724 kilómetros de muro fueron construidos a lo largo de la frontera suroeste entre el 2017 y enero de 2021, antes de que la misma administración Biden, cumpliendo una promesa de campaña, detuvo la obra. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.